¡Buenos días, angelitos! Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy traemos la parte 2 de esta gran serie, o sea, es una pequeña serie. Llegando a Heroico, como vieron en la partida pasada, estábamos a un pelito de subir Heroico. Pasaron muchas cosas geniales, pero no lo conseguimos. Lamento espoilearlo si no han visto el video. Vayan a verlo, que también está muy épico todo lo que pasa. Pero bueno, hoy, como dijimos, traemos la parte número 2 y ahora sí, la partida épica. Así que espero que revienten ese me gusta por haberlo conseguido después de tantos intentos. Ya saben, suscríbanse al canal y vamos a la partida. Amigos, esta es definitivamente lo decisivo, ¿ok? Vamos a tres opciones. Una, la campeamos como dioses. Dos, peleamos como guerreros. O tres, compramos amigos. Entonces, si emparejan conmigo, hacemos amigación. Y si quedamos al final, yo los agrego y les mando unos diamantes. Machi cumple. Si no, me etiquetan de que no cumplo, pero yo siempre cumplo lo que digo. Entonces, cualquiera de las tres opciones podemos usar para intentar llegar a Heroico. Porque la neta, no he llegado a esta temporada y estoy un poco triste por eso. Pero yo confío en que ustedes me van a ayudar, porque ustedes son los mejores. A caer en Bimasaki. Yo hacía en Poshinok, pero mejor en Bimasaki. No creo que lleguemos. Ya saben, si cayeron la misma partida que yo, ahí nos vemos. Llegan haciendo amigación, porque si no, mis amigos probablemente disparen. Hay unas personas acá atrás, me van a disparar. Estoy corriendo, estoy corriendo. Cúbreme espalda. En zigzag, en zigzag, en zigzag, en zigzag. Brincando, ando, brincando, ando. Yo te digo, amor. Este es el momento que todos soñamos. Después de todo un año de lucha. Pepe, Lufino, no te alejes de mí. Tienes que protegerme con tu vida. Ah, encontré la barre. Dame una mano. Pues sí, ven conmigo o te voy a ir a buscar yo. Yo para que también tengo que hablar. Tyson lo guía a domicilio y todo. Aquí la dejé. Ah, pero no agarré las balas. Las balas estaban allá arriba, acá arriba. Creo que ya te marco, V-Box, la segunda barre. Listo, ya podemos ir a la guerra. No te preocupes, la guerra vendrá a nosotros. Amigos, ya saben, ¿eh? Tres opciones. Campear como dioses. ¿Qué dicen en esta que hacemos? Campeamos como dioses. Peleamos como guerreros. ¿Eh? Guerreros. Peleamos como guerreros. Sí. Eh. Eh, dejen de quitarme los... ¿Cómo se llaman? Los botiquines. Ah, silenciador. No, yo tengo el silenciador. ¿Lo quieres? Sí. Ahora, por la lado, por la lado. Todos me quitan, todos me quitan. Ah. A menos de una parte, una parte. Con mínimo, veas, he hecho un intercambio. Como cambiaban antes el cacao y el maíz. Bueno, vamos a movernos. Entonces, ¿qué dijeron? Pelear como guerreros. ¿Pero qué seríamos? ¿Guerreros aztecas? ¿O guerreros? ¿O guerreros como de que de Dragon Ball Z? ¿Y así? Cualquiera de que maten. Solo digo para que sea una partida en épica heroica. Pues sí, nada, pues lo dices porque tú sí matas, ¿verdad? Épica desde tu visión. De la mía sería igual que siempre. Bueno, es cierto. Aparte, está bien difícil jugar con este traje puesto porque como que se me resbalan las manos. ¿Dónde está la tiendita? La ando buscando y no la encuentro. Ya me mareé. Está en el mapa. Lofino me está dando cuenta. ¿Dónde está la tienda? Voy a comprar unas paredes nada más. Y ya creo. Pues con una mira al dos la armamos. No va a gastarme en todas las monedas por si matan a Tyson. Peleando como guerreros. Muriendo como guerreros. ¡Achivalva! No, había una palabra que dicen los guerreros así antes de morir. Ah, ¿vieron la de Mad Max? ¿Cómo decían? ¿Alguien se acuerda? Había algo que decían, tipo, ah, no sé qué. Y gritaban y se iban a pelear. Tyson le está disparando a alguien. No, es que no nos lo maten. Tiraste a dos. Dos. Me emblojó y vieron. ¿Tiene otro? Pero es que no sé ni dónde estás disparando, güey. Ah, ya vi. Vamos a hacer el rucho intenso, cabrón. Tú subes, pelofino. Yo te sigo. No traigo crono. Sigue, sigue, pelofino. No se puede, vamos. Espérate, ya. Se retirada, retirada. Se cancela, se cancela. Se cancela, se cancela, se cancela. Uy, me pego. La que se enfrente, la que se enfrente. Güey, este me pegó un susto. Uno se aventó por la ventana. Güey, casi me matan, güey. Me hubieran visto. Tira atrás, tira atrás, tira atrás. De la casa se cruzó enfrente, eh. Ah, güey, me pegó un susto que me quedé con dos balas del susto. Escucho, me escucho. Sí te escucho. ¿Tiraron? ¿Tiraron al que tiró a mi box o qué? Sí, sí, yo no me he dejado. Tengo, estoy en peligro. Estaba en peligro. Ya me salvé sola. No, yo juego mucho. Me tiré una escuadra. Soy una misera. Estoy en peligro y no te necesito. Juego mucho, güey. Juego mucho. Dijimos pelea como guerreros. Lo tuve que matar con mi arma de larga porque se me acabaron las balas del MP en el momento de la batalla. Güey, fue horrible, fue horrible. Hombre, lo bueno es que el enemigo se puso a recargar y me dio tiempo de pistolearlo más. Casi me muero dos veces, dos veces. ¿Qué damos? Es que tenemos que estar juntos y estos siempre andan como en su propio... ¡Me lo vi, no! ¿Puedes cubrirte? ¡Ey! Me van a matar al pelo fino. ¿Cayó uno acá? Pegué todo como alto. No sé de dónde están pegando la V-Box hoy. Me pregunto a eso. Me están pegando a Tyson de la izquierda. Estamos peleando como guerreros. Yo pensé que iba a ser la más de campear o algo así. Esta partida hubiera estado mejor. ¿Lo mataron o te fueron? Me alcanzo a ir. Gente con Tyson, gente con Tyson. Ron. ¿Qué tan cerca? ¿En el agua? Uf, yo juego mucho. Yo voy a buscar a los camperiños de las casitas de acá. Aquí yo estaría campeando. Si hubieran dicho campear como dioses. Pero no quisieron campear como dioses. Tengo que hacer 10 muertes. ¿10 muertes? Ay, me asustaste, pelo fino. ¿Dónde está? Ay, a ver. Caminando voy. Ay, pelo fino, estás en peligro. Cuidado, eh. Tranquilo, yo te cubro. Machi, Eva, piloteando. Tranquilos, amigos. El barrio lo respalda. Y el barrio soy yo. ¿Tyson se... Ay, Tyson se... Sí, Tyson, pero ¿sabes qué? Te voy a decir algo. No es por regaño. ¿Qué haces hasta allá solo? O sea, ¿estás jugando solo o qué pedo? No, 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 no. Oye, te digo... Tú, desde que lleguemos a zona. Pues ya no hay tienda para revivirte, compadre. Acá ya no hay más, acá ya hay más gente. ¿Eh? ¿Cómo no? Solo está, ese es el último. Me voy a matar. ¿Qué pedo le estaba pegando a la piedra? No, los amigos están al fondo en la L. Yo digo que se gane en la L. Que gane en la L. ¿La L? ¿Y si ya están ahí, güey? No, no creo. Están al fondo en la L. Va a ser fondo. Mamigo, que voy a estar como por acá. No, en la L no hay gente. Yo me puedo quedar en la casita ya. Digo, si puede. Acá es en este nivel de abajo. Y en la parte de... Mírenos, acá enfrente. Yo no veo a nadie. Por el camioncito de la izquierda. Mira, allá al fondo, donde está la pared verde, va a salir uno, ¿eh? A la derecha hay otro. Atrás de la pared. Es que no sé de dónde. ¿Es que es la antena? Mira, yo digo que nos metemos a la casita y nos encerramos a L. Bueno, pero no. ¿Y será que sí tiene fino el pelo? No sé, pero voy a garta. Sí, él ganó una sala y por eso lo agregué. Ay, güey, pon una pared a la derecha, V-Bucks. No tengo paredes. V-Bucks, a la derecha. Te estoy veteando, compadre. Me van a matar ahorita que me rullen. Ya no me queda aún desde la noche. Mírate que me va a matar con las greneres. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está. Yo lo mato, yo lo mato. O tal vez no. Hombre, pelopino, juega mucho. ¡Yeah! Pues miren, yo digo que sí. O sea, salió, no logramos comprar amigos porque nadie quiso ser nuestro amigo y de que hacernos team del chat. Pero peleamos como guerreros, peleamos como guerreros. Eso sí, puedo decir que no estuvo mal y llegamos. Yo toro que. Ya, 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 ya. Siento que estuvo cardíaca, la verdad, no creí lograrlo. Lo hicimos. ¿Viste todo lo que hice? ¡No!